Es Claudia. Esto es lo que escribí para este jueves 2 de diciembre. Cada día tengo menos dudas, si es que me quedara alguna, de que la candidata presidencial de López Obrador es y será Claudia Sheinbaum. Los reconocimientos y reconocimientos públicos son casi cotidianos. Solo la menciona para promoverla. Es ella dice, entienda, véanla. Ese es su mensaje para ir construyendo su candidatura y que su momento caiga como algo natural. Por eso ya las encuestas la leyeron y la colocan en primer lugar en línea con la popularidad de su promotor en Palacio Nacional, el presidente. Y no es que Marcelo Ebrard o Ricardo Monreal sean menos. No se trata de un método o de un tema, un problema de capacidades personales y políticas. No, se trata de un problema de lealtades mutuas ciegas como la que ella le tiene a él y él a ella. Ella, su fiel escudera, que ha tomado una decisión que podría parecer de riesgo, pero desde la perspectiva de ambos, no. Amplificar todas las declaraciones presidenciales, sean o no de su área, sean o no de su incumbencia. Lo que el presidente afirma por la mañana, la jefa de gobierno lo propala al mediodía. Me he preguntado si habría hecho el cálculo de que si su ejercicio de sincronía y propagación del discurso presidencial le restaba entre los indecisos, pero hay dos factores que respaldan su estrategia. Que ese voto ya está perdido y que lo mejor para ella es afianzar públicamente su cercanía con López Obrador y su voto duro vía su identificación total, ciega. Lo que no cese si su estrategia le sirva para que López Obrador le endoce los otros 15 millones de electores que creció en 2018, como si los mantuviera todavía o para el 24 y si en su caso este se los pudiera traspasar. Claudia tiene toda la confianza de su jefe y la única, la única oposición es la que surgirá desde dentro de Morena. Enfrente no hay Ebrard y Monreal porque ambos van a estar en la boleta presidencial de 2024 con Morena, que ya estamos viendo que no, o sin Morena, que es a lo que ya apuntan. Mientras, mientras Claudia va sola, pero sola.